Bienvenidos a un episodio más de Hablamos Mal. Con su compa. Con su compa Chiron Man. Chiron Man. Y el buen Gus Gris. Y el burro por delante. Te hay que ensayar esa voz. Esa introducción. Yo que me apendejé. Me apendejé, compadre. Pero bueno, estamos muy contentos, compadre. Estar nuevamente juntos y con buenos comentarios de la gente en los episodios anteriores. Y haciéndolos felices a toda la gente que dice Eh, güey, iba para el jale, en el metro, en la bicicleta, los güeyes de los gimnasios. Pero sabes últimamente, y me gustaría dedicarle unas palabritas, un episodio, por así decirlo, a los que trabajan en Estados Unidos. Ah, ¿cómo no? Yo creo que es público número uno. Sí, un chingo de raza. Que, hey, acá ando trabajando en la UBA, en el Roofing, y no sé qué tanto. Sí. Y aquí los escucho. Los traileros son los que más se comunican conmigo. Son los que más, la verdad. Y los de la industria de la agricultura, también. ¿Has visto los videos de que a este muchacho le pagan 200 dólares la cubeta? Bueno, una cubeta del día. Sí, la cubeta son con 5 dólares, creo. Algo así que están, ¿no? Y que lo está grabando una persona. Y van a madres. Pero están en chinga, y luego, ¿cuánto le están pagando la caja? A dos, jefe. A dos. Ajá, como que ya cállate los 5, déjame trabajar. O sea, literal estarán así todo el día. Sí, compadre, ¿es lo que dure el sol? Todo el día. Imagínate, desde las 5 a la mañana. Yo estaba viendo los de la mandarina. Que creo que les pagan, creo que a 70 dólares, una cajota como un Gaylor. Ajá. Lo llenan de mandarinas y es esa cantidad. O sea, bueno, estaba cortando y los echan en una bolsa y luego lo vacían. Otra y lo vacían y así, güey. Estaba viendo que a uno les pagaban por quitar la hierbita. Para que los que vienen a piscar ya no batallen. Porque nada más va sobre la fresa. Pero estaba la hierbita. O sea, hay chambas para todos, ¿verdad? Y luego los que andan acá echando la fresa en las cajitas. Que creo que es a 2 dólares la caja. Sí, a mí me gustaría mucho y porque soy bien curioso de querer saber qué son las cosas a las que se enfrentan, aparte del dolor corporal, los que andan en la pizca de alguna... Sí, pues la espalda. La espalda, pero que digan, no hombre, carnal, hay mucha serpiente. No hombre, hay mucha araña. No hombre, compadre, hay planta así que te pica y te da una pincha comezón. Algo, algo, o sea, yo soy así de esa curiosidad. Pues me gustaría grabar un video a mí, güey. Si alguien me invita a que trabaje acá en el Phil. Y que yo trabajo aquí en el Melón, en la Lechuga, que están cortando en chingas, grabar un videito acá. A ver cómo, pum, pum. Y quedarme en la jornada a ver cuánto gana cada quien. Pues se puede hacer allá en el Gabacho. Sí, en Estados Unidos, sí, sí, claro, totalmente. Aquí te va a sobrar quien quiera, pero no sé si sea lo mismo el video. No, yo pienso que en Estados Unidos, güey. Porque no sé por qué, me da la impresión, no sé, jamás he ido a algo aquí, el campo de aquí en México. Pero creo que chambean más allá, güey. Porque ya los veo trabajando muy desesperados. Y aquí, pues, normal, ¿no? Pues mira, este, yo he visto en los pueblos, ¿verdad? Donde vienen de las labores ya bien peloteados, bien jodidos, bien cansados. Y no creo que ganen tanto. Esto también ha de estar bastante interesante saber las condiciones. Porque luego, imagínate, uno es bien malagradecido y bien desgraciado. Que te digan, hombre, este, el kilo de cebolla, el kilo de papa, está tanto. Ah, está bien caro. A ver, y siémbralo tú. Y que se te venga la helada. Y que se te venga la plaga. Y que te lo quieran pagar bien barato. Y que Walmart y Soriana te digan, yo, pues yo te voy a peso el kilo. Espérame, güey, tú lo vas a dar a 27, 28. Pues sí, pero, pues tú sabes. Y ay, güey, el elote. ¿Verdad? Que ese se los quieren pagar bien barato. Entonces también estaría interesante saber el lado del agricultor mexicano. ¿Verdad? Sí se llevan una chinga. O sea, los de las cañas, compadre, los de las cañas, mis respetos, güey. Será para un podcast a un agricultor. Sí, las cañas de azúcar, a mí me sorprende que todo el sembradío le prenden fuego para eliminar toda la maleza y todo. O sea, para eliminar todo. Y ya, pues la caña se conserva. Y luego ya que se quemó todo, entran todos con machete, pas, pas. Y lo que yo siempre he pensado. No, no sé si, ellos son expertos, ¿verdad? Pero yo que soy un ignorante. Donde tiran el machetazo, no se darán un machetazo en la pierna, en la espinilla, güey. Porque estás chas y chas y chas. Y entonces todo eso estaría chido, güey. O sea, a ver, que un día sin querer te doy un machetazo a otro cabrón. Sí, no, 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 no. O, 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 ¿sí, güey? Todo eso. ¿Te has imaginado que trabajas ahí tú? Sí, me he imaginado. ¿Y cuánto tiempo aguantarías? No, yo creo que ni la mitad de la jornada, compadre. Yo aventaba el arpa y dije, hombre, es que no, compadre. O sea, está cabrón, el sol, el sudor. Yo pienso que de chavillo sí hubiera aguantado vara yo. Porque cuando trabajaba en las tarimas era un jale así parecido de como robot. Pero era un jale así como que pa, 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 pa. No era estar agachado, o sea, agachado es otro pedo. Pero siento que si de chavillo me hubiera acostumbrado, pues a lo mejor sí hubiera aguantado vara. Pero de grande no, ahorita ni de pedo. Pues así como se acostumbraron ellos, sí también, ¿verdad? Todo el mundo pudiera estar con la capacidad. Pero no, hombre, ahorita ni de chiste. Ahorita no me atrevo ni a ser mesero, que fui mesero. ¿Por qué, güey? Bien cansado, güey. Y pues ganan poco. O sea, aunque uno a veces dice... ¿Allá en Estados Unidos sí ganan poco? No, bueno, ya ganan un ferionón, pero es la chingota que se meten. Y luego encima, pues, los que van contratados de que seis meses y eso, pues sin ver a la family. ¿Verdad? Y luego los que se fueron de mojados, igual sin ver a la family y lo que les cobraban por cruzarnos. Y el problema para cruzar, nadando o caminando. Y luego ya sin papeles y nada. Sí, y luego que hay patrones, yo veo TikTok, ¿verdad? ¿Qué patrones abusivos? ¿De qué? Nada más no te pongas muy acá porque te regreso a México. Ah, qué gacho, güey, pinches mamadas. Sí. O sea, pues sí, se me hace cruel, güey, los tratos que les dan, ¿verdad? Y casi siempre son mexicanos porque son los más chambas. Sí, sea, güey. A lo mejor ahí Guatemala, Honduras, Salvador. Sí, también. Pero los que más andan allá son chameando, son los mexicanos. Sí, pero casi yo no se mira que digan. Allá en las pizcas anda un dominicano, un cubano, un haitiano. No, no, un venezolano. Sí, no son de Guatemala. Colombianos, ¿no andan en eso? A mi modo de ver, güey, lo que yo miro. No, no, sí, totalmente. Aquí los colombianos andan de prestamistas, güey. ¿No los has visto? No. No sé, por ahí, lo que es acá en Mexicali, San Luis, Chihuahua, a todos esos lados andan los colombianos prestamistas, güey. Ah, sí, pero bueno, los que tienen esa manera de prestar y son tranzas, ¿no? No, pero es que le trabajan a otra persona y son los cobradores. Que de gota a gota, ¿no? Algo así, estaría bueno también, ¿no? Por ahí está, sí. Sí, ese temita está fuerte en la Ciudad de México. Sí, tú hiciste que trabajaste de mesero. Sí. ¿Qué más hiciste? Repartidos de volantes, lavacoches. ¿A poco sabes lavar un coche? Sí. Sí, el chavito. Es que, mira, cuando yo estaba 18 años, pues me gustaba ir al estadio y mis camaradas también. Y yo decía, bueno, yo no tengo dinero para ir al estadio. No le quería pedir a mi jefe para eso. Digo, yo siempre he trabajado de todo, pero a veces no traía lana en esa semana. Y mis compas, ¿por qué traían? No, es que lavamos carros, güey. Eh, pues me voy con ustedes, güey. Y traen una tina y unos trapos y en la cuadra y en la colonia. Eh, don, ¿qué onda? No sé, 50 pesos. Y un lavadón. Y yo me fijaba, ay, hay que llevar un cepillo, hay que llevar un armorol, hay que llevar, este, a lo mejor una cerita o algo y ya le vas cobrando. Y así, así eso hacíamos. No te voy a decir que nunca, Rwash, nunca estuve de empleado. Pero nosotros lo hacíamos acá. Y yo, ¿por qué estos güeyes lo hacían? O sea, yo dije, ah, pues es que ahí, ahí, vamos a sacar feria. Este, jalé de ayudante cocina. Jalé un tiempo en una panadería. Porque no había empleo. Y me dijo, en el restaurante donde jalaba, eh, pues te puedo acomodar, pero es en la panadería. Y yo, pues a ver, fui. No estaba difícil en esa panadería. O sea, no estaba difícil. Pero no ganaba chido. Y no me sentía nada realizado. O sea, no estaba aprendiendo nada. Porque no era como, quisieras un chingo de panes, pongo mi panadería y hago panes. No. Hacían panes para el restaurante. O sea, para las tortas, para los... Era pan árabe. Y pan blanco. O sea, no... ¿A qué te hubiera gustado dedicarte, güey, si no...? Chef. Yo siempre quise, en mi mente, imaginación, cocinero o doctor. Cuando supe lo difícil que es ser doctor y mis respetos para todos ellos, tengo un hermano doctor, pues no, no estoy habilitado, no estoy capacitado. No acepto lo que es. Y dices, no, pues no, pues eso no. Eh, cocinero. Cocinero, ha sido lo mío. Me encanta ese pedido. ¿Sí? Sí, me gusta esa adrenalina de la cocina y los gritos y los... El sonido de las cacerolas y de todo. Y la flama. Yo quería ser cantante, güey. Chido, pues sí, pues tu grupo y todo. Y músico, o sea, se acaba de vivir de la música. Pero, bueno, o sea, lo que quería ser famoso, ¿verdad? Pero ser famoso en la música. Fíjate. O de otra forma. Que dices famoso, a una parte de mí también quería ser famoso de jovencito, de pubertillo, ¿verdad? Si hubiera sido cocinero, en aquel entonces no existía el de, o cocinero o famoso. Y hoy fíjate lo que son las cosas. Con TikTok, con Instagram, con Facebook, un cocinero es famoso, un tatuador es famoso, un todo famoso. Si te desempeñas bien en tu trabajo y lo haces bien, vas a remangar. La doñita de mi cocina desde el rancho, en el rancho, no sé qué, algo así se llama, ¿no? Sí, en mi ranchito, algo así. Y viral, sí, sí, güey. O sea, ya, cualquier oficio se puede ver bien. Yo soy fan de, en Instagram, de estar checando los que, zapateros. Que llevas unos zapatos todos peloteados y viaja nuevecito. Una bolsa de marca. Sí, es que todo, todo es, todo es contenido, güey. Es lo que yo les digo en el podcast. Cualquier persona es candidato a un podcast siempre y cuando le sepas. Sí. Hablar, chido. Y es que latina es bien cabrón, güey. Sí, güey. Todos los que dice uno, ¿y esa señora quién es? No, ¿qué hace esto? Bueno, lo voy a ver y está bueno el episodio, güey. Qué pedo, güey. No cualquiera le atina, güey. Tienes que tener esa, y la otra que dicen, güey, el Gustri nomás es famoso por, por sus invitados. Sus podcast, sus podcast pegan por, 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 por sus invitados. Pues sí, ¿no? ¿Quién los invitó? Pues claro. O sea, ¿y quién tiene el ojo para decir tú no, tú sí? Sí, sí, no. Y poner el título curioso que te llame la atención. Llevar la plática. La mezcla, todo eso. O sea, no, no, este güey. Y luego, ¿sabes qué? Ahorita han agarrado una, una hondita donde sale un tiktoker muy original, según. Digo, varios, no lo estoy tirando a uno porque luego recortan y la verga. Y el que conoce uno cree que es ese. Sí, sí, sí. Yo, yo soy el único. No, no, no. Pues sale cada cabrón a hacer un video súper original diciendo, como haciendo la parodia de que el men que interrumpe siempre en los podcasts. ¿No has visto esos videos? No. Es como si me grabo a mí mismo, digo, claro. Pero, Charlie, cuéntame cómo estuviste. Ah, no, no, sí, pero espérame, pero espérame. Y que estoy, supuestamente, el mame de ese video es como decir el podcaster que interrumpe, pregunta e interrumpe. Ajá. Y pues siempre, pues sí, pero es que etiquetan a todos. Sí, o programas. Mira, los comediantes etiqueta al, al comediante Hernán El Potro. Siempre le comentan, no dejas hablar a tus invitados. Bueno, pues es que el programa no es una entrevista, es una charlita acá bonita. Pero, pero, o sea, o que dijeras tú, bueno, en esa, en esos comentarios nomás estoy yo. Bueno, nomás, pues soy yo el único. A Jordi, también lo mencionas mucho. no menciona a Roberto, a Jordi, la cotorriza, a todos. Oye, pues mencínenme uno que no interrumpa entonces. Por eso se hacen virales esos pinches videos, porque la gente etiqueta gente bien influencia. Sí, por eso, pero te digo, tío, sale cada TikTok que se siente muy original, hace un video como de parodia de, de, voy a tener comentarios y hace ese video. Entonces, los demás comentarios, pues, pues a lo que voy es que todo el mundo comenta a los que ellos creen que interrumpen, pues. No sé exactamente para ellos qué es no, 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 no interrumpir, no entiendo. Sí, bueno, yo he notado, compadre, que la gente de su boca va a salir siempre una quejita porque ya sienten un desahoguito y como que es su manera de convivir. Sí, pues puede ser. No sienten que hacen mal, sienten hasta que caen bien. Pues sí, pero, pero lo que voy con eso es que digo yo, ah, caray, este, veo obviamente siempre que hay comentarios malos hacia ti, va a haber comentarios buenos que te defienden, eso es lógico. ¿Qué diré malo de él? No hay mucho que decir. Bueno, voy a decir esto, no tengo más que decir, pero tengo que decir algo malo. Claro, claro. También cabrones. Pero sí se nota como te digo, bueno, yo te menciono todo eso por el comentario de, que dicen, es que nomás es por sus invitados, son buenos. No, está bien difícil. Mira, yo te voy a decir que yo no he hecho un programa porque hacer un programa no es sencillo, o sea, un programa en vivo, lo hace por ejemplo José Luis Agar, o un podcast, yo tenía charleando, es una plática, unas pláticas bien sabrosas, están en YouTube, si alguien quiere también checarlos, que por cierto, los puedo retomar y ahora sí acompáñame, porque me quedé pendiente con Adrián Marcelo, contigo y con varios más, a unos que ya ni les hablo, brincodieras, la mole, los hubiera invitado cuando les hablaba todavía. Antes de que explotaran. Sí, antes de que se hicieran ahí más enojones conmigo, este, pero el tema es que los charleando estaba padre, pero yo decía, un podcast está difícil, porque yo, yo los podcasts caigo bien y gusto porque soy el invitado, pero que yo dijera, ok, Gus Gris, oye compadre, ¿qué opinas de, proponer está cabrón? Te sale bien un podcast, otro te sale más o menitos, pero que todos te salgan con madre, es un, se necesita estar. Yo por eso le digo a la gente, pues a la otra usted viene, se instala, compra un equipo y hace su podcast. Pero no, pero eso dicen, pero no, ni hacen nada. La gente tiene ese, ese rencor así a la vida. Sí. Estaba viendo una entrevista de Jessy Cervantes, exa de México. Sí, claro. Con Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar. Ok. Que por cierto, si me estás viendo Ángela y te gustan los viejos, pobres, gordos, canosos como yo, soy tuyo mi vida. Pepe Aguilar, si escuchas esto es bromi, porque está más alto que yo, los pinches manón, de un pinche chiricuazo me. Un traquetazo, ¿no? Sí, con eso, un pinche pierrotazo me deshace del trapecio y todo. Este, el esternón y cómo se llama esta clavícula. Oye, dijo ella, no, que los cantantes de hoy, pues si no saben cantar, pues que no canten, porque a mí desde niña me traen cantando, a los cuatro años cantaba ópera, porque mis abuelos y mi papá, pues me inculcaron que el público merece respeto, dijo ella. O sea, se me hizo algo tan humilde de parte de ella, decir, pues oye, no sean groseros con el público, ellos merecen esto, yo, miren, desde niñando y ahorita por eso me atrevo. O sea, lo dijo muy bonito. Ah, pues todos los comentarios, pinche vieja crecida. Ese fue, fue en un clip de seguro. Sí, en un clip. Sí. Y todos defendiendo peso pluma a Bad Bunny, ella ni mencionó a nadie, pero todos, lo dijo por, por este, ¿no? Sí lo dijo. O sea, pinche gente. Pero la morra se canta bien, güey. Eso es a lo que voy, compadre. Y si estudió de chavilla, y no tiene ni necesidad de cantar. Tú sabes los millonarios que hace esa familia gracias a don Antonio Aguilar y a don Pepe Aguilar y los que han trabajado, invertido y se ha hecho el dinero, pues no tienen necesidad, pero la chavita le gusta trabajar en el medio y la gente no soporta que tiene talento. La gente mala. Sí, pues la van a querer desmeritar, pues. Sí, porque como la gente como que dicen, ah, está bonita, canta bien, y luego de familia chida, ya, no me gusta. Y luego hizo un comentario que ella, tenía una abuela argentina y se siente parte de argentina. Ah, pues menos. Y luego que hizo otro comentario, ah, no, pues vive en Estados Unidos, chinga tu madre. Es que es lo que dice esto, como no tienen de dónde, pues, puto. Sí, exactamente. Charlo, que le critico, que le critico, y como te despertaste, que, que, y esas personas que mencionas se encuentran aquí entre nosotros, o sea, porque es la manera en que la gente trata de desahogarse de algo que, que le, le frustra, ¿no? Yo noto que el, el talento molesta, el talento molesta. Y bueno, y la gente en esos tiempos es como que les gusta apoyar mucho a gente sin talento, porque como que ellos creen que, este no me afecta. Ah, no tiene talento, no, no me afecta, no me afecta en nada. Lo voy a hacer famoso y muy millonario. Que por cierto, te voy a decir, hace días que, que hacía un video de, de que los artistas, oye, bien millonarios y cada vez cobras más. Me salió un video de Luis R. Conríquez, güey, que, que tiene chingo de autos, que 50 autos de, pues, colección, va, entre caros y baratos, pero 50. Que a él le gusta coleccionar. Y yo, ay cabro, güey, o sea, lo estoy bien, me he merecido. Y que, que en los comentarios que hay unas mamadas. No, todo el mundo, alegres, güey. Pero si me, si tú me apuras a mí. O sea que yo sí puedo hacer un video enseñando mis carros. Pues seguramente sí. ¿No se van a agüitar? Pues yo espero que no. Tú no le cobras a nadie. Dejen su like si quieren que haga ese video. Tú no le cobras a nadie. Yo, lo que yo quejaba, me quejaba que el artista dice, voy a ir a tal ciudad y el boleto vale 5 mil, 3 mil, 1,800 y el más barato de 900. ¡Ala! Estoy caro, güey. O sea, yo que soy bien fan, nomás puedo alcanzar el de 900 y me estás haciendo que haga un esfuerzo. Bueno, y pues va la gente y llenan y se quedan afuera unos bien agüite. Ay, no alcancé. Pues qué bueno que no alcanzaste, pendejo, porque yo traes tu dinero en tu mano todavía, pero tú no le cobras a nadie. Tú pagas tus vuelos, tus hoteles, tus cámaras, tu todo. Tú subes tu contenido y la gente te hace el favor de verte y YouTube el favor de promocionar tu contenido. Y ahí es cuando sucede la magia. Pero lo que tú tienes es más merecido todavía y que la gente no tiene nada que decir. Porque acá sí, de que yo... ¡Oh, oh, puto! Sí, que el artista te dice, yo tengo un jet privado. Sí, pues te lo compraron tus fans y los fans tienen derecho a quejarse de todo porque sí están metiéndole. En cambio acá no, pues te hacen el favor de verte, pero no es como que les pidiste la... No, y si no quieren, pues no te ven. Porque la neta, si la gente quiere, no te ve, güey. Cuando yo veo podcast, de hecho, tengo algunos podcast que no son muy vistos. Tengo de millones y tengo uno de 300, 200 y... Pues la gente no le interesa. Sí, no le están dedicando el tiempo. No le interesa verlo y si está en su derecho, a este no me interesa, a este sí. Y que tienes que ver a la gente lo que sí le interesa. Es que este, a ti no te va a gustar. A mí sí me gustó mucho, pero sé que no va a remangar. Ajá. Pero como te digo, no le quitas a nadie. Hablamos mal. En un tiempo tenía fans así que decían, no quería ver este episodio porque no conozco a este vato. O sea, a mí. Ajá. No quería verlo porque ese vato me cae mal, pero ya vine a verlo. O sea, como que va gente como convenciéndose. Convenciéndose. O como que ven episodio tras episodio y dicen, es que ya vi todos los de Gus Gris y aquí hay un chingo, hay 40 episodios. Y me, me, me niego a verlos, pero son 40, güey. O sea, te lo estás perdiendo y como que un día dicen, ching, que su madre va a ver uno. Ah, está bueno, dos, tres, cuatro, ya se vientan los 40. Sí. Pero así como que sí le, le piensan. Pero bueno, hay que convencerlos. Sí, 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 sí. Sí. Y los comentarios que te ponen la gente, güey, a ti, ¿son más de hombres o mujeres? Hombres. Yo me acuerdo, güey, que antes tú te ponías a pelear con las viejas, güey. Antes cuando eras más grosero. Sí, pues, ¿sabes qué? Ellas se prendían por lo que yo decía. Mira, a mí me dicen ahora, no, pues, si te pasas a pinches groseras bien feas, ¿qué decías? ¿Qué clase de Temach es este? Yo, bueno. No, no, pero antes, A mí Temach me encanta. Pero yo era en 2012, yo ya hacía contenido de eso que hoy Temach dice y hay más gente que está a favor. Eso sí, epa, ya iba. Y antes no, todo era en contra. Cuando eras el Chiron Man sin camisa, con salida una rocola atrás. Bien ofensivo. No, pero si te pasas. Bueno, hoy en día las groserías que, porque yo también ya era bien grosero, güey, yo no os digo que no. Yo también, de que, ah, pues, vete a la verga, culera. yo era bien así, pues. Sí, güey, yo también. Chinga tu madre, pues, mira, ya, mira, mejor cállate porque cállate o si no, no te la voy a, así, o sea, esas mamadas, pues, que uno dice de morro. Sí, no, o yo de puta no las bajaba. sí, esas, entonces, obviamente. Que pudiera tener razón, pero no es para que yo lo diga. Claro, claro, sí, probablemente se enchilaba. Yo también decía, no, que este podcast se va a hablar, este video, y hace un blog, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres, este, que tienen novio, interesadas, y que pinches putas. Interesadas, ese sí. Pues de repente yo te conocí a ti, güey, y a la verga, estoy más grosero que yo. Y que me acuerdo que te pones a pliar con la gente. Ah, no, ya cállate. ¿Qué dijiste? Te hace falta un vato como yo, hace falta que estés conmigo un rato para que te vas a ir. Sí, a mí es mamón. Yo me acuerdo que había un video donde yo mencionaba que, que como estaba la suegre, iba a estar tu hija, tu esposa. Que iba a estar la vieja, la señora, en la mecedora. Sí, ese güey. Mira, así como está mi hija, así estaba yo. Sí, porque historia verídica, en cámara andaba con una de la cuadra y estaba bien chula y bien buena y todos. Ah, no mames, anda con esta, pinche perro, güey. Y la señora acá gordita, güey, en la mecedora acá. No, hombre, hijo, así como está mi hija, así estaba yo. No, métela, verga, estás viendo cómo está la señora, si va a estar, no, hombre. Total, pero yo, yo lo decía bien culero, bien hiriente, güey. Y luego también de que las interesadas, no, qué pinches viejas, que le dices, la gente se acuerda mucho de este video que yo ya no me acuerdo y no lo tengo, sino pues lo vería, lo subiría, no sé, que decía que tú dices, oye, Lupita, pues es que a mí me gustas mucho y yo, yo te quiero. Ah, es que yo, yo ahorita no quiero tener nada porque yo me quiero enfocar en mi escuela y como acabo de terminar una relación, bueno, pues me dijo que no, pues sí, te dijo que no, porque mides 1,57, estás chiquito y tienes las piernitas cortas, los bracitos largos porque jalas vendiendo semillas en las calles con una pinche carretilla y como está pesada, te jalan los brazos para abajo, pero los hombros para arriba, o sea, y hacía toda la descripción de una persona que vende aquí en la Alameda, o sea, los batitos de San Luis. Con las manitas acá con callos. gorditas con callitos y así y yo me los imaginaba porque pues son, son algo que no una mujer diría, ay, me exito, me encanta. Entonces yo, yo los, me los imaginaba a ellos y los describí a ellos y digo, ah, pero luego ves que al mes ya trae vato, pero el vato güerito bonito y acá y, eh, pues no, que no querías tener novio. Ay, te lo juro, es que fue bien insistente. Pues yo también. No, pero es que, no, de veras, fue bien terco. Pues yo también fui bien terco. Nada, el peor es que estabas feo y esta vieja no te vea como decirte. Era el del de la toalla en la cabeza. No me acuerdo si era ese. El del de la toalla en la cabeza tenía una playera. Sí, una playera me la ponía. No, soy una mierda. Sí, es que era bien ojete güey. Hace poquito un vato me pasó varios y los vi y no los subiría güey. Sí, no, no, sí estaba muy, y yo tengo videos que borré güey. Sí, que también están bien pasados de lanzo bien groseros. Yo los que, los que hacía los eliminé yo. Hacia todo. Los quité yo. Yo una vez me acuerdo que pasó un chamaco, le dije, ven, hey, porque el chamaco era bien grosero. Pasó y, y yo di cuenta que pasaba en la bicicleta y cuando pasaba levantaba la nalga y me tiraba un pedo güey. Constaba yo afuera. Sí. Y un día no me acuerdo que grabé, le dije, ven, pinche chamaco mocoso, ven, maldito mocoso, te vas a hacer famoso. No, no, no. Pinche mocoso, maldito, ni la idea tienes. Empecé a decir a mamás. Ajá. Y luego, pues el video, ahí lo tenía güey. De hecho, no sé si alguien lo tenga todavía. Pero diciéndole así, pues, entonces que, que el video, pues, ya llega a los ojos de los papás, güey. O sea, lo vieron, pues, ya años después. Ajá. Porque la gente primero se empezó a ofender por los niños. Y luego después con las mujeres y así, pues. Sí. Entonces, no, pues borré el video, güey. Porque sí, sí, pero era bien grosero el chamaco. No digo, ¿qué pasaba tirándome pedos? Pero si es como, ya te lo imaginas el chamaco levantando una nalga. Sí, claro. No, y como es un niño, no hay, déjalo. Mira, imagínate, ¿cómo te imaginas a ese niño, güey? Un niño de calle. Me lo imagino como el del video de Son 13. Ah, sí, ando descalcito y la bicicleta, ¿cómo te lo imaginas la bici? Toda peloteada y raspada, güey, si ya sin el manublios, de los puros tubos pelones, sin los agarraderos de plástico, sin pelones. Y las llantas así, todas lisas, güey. Las llantas blancas, con el rin mojoso. Sí, el asiento caído así, pues así. Que te sientas, pero te paras y... Ah, pero no, es que estás hablando de que la bicicleta es más grande, es una bicicleta 20. Ajá. O sea, el niño no es una bicicleta a su tamaño. Ajá. Es una bicicleta como de biker, con cuatro diablitos, esa es de los cuatro diablitos, pero que nomás tiene dos. Sí. Y que con, así como dices tú, peloteada la bici. Sí, claro. Y que la bici se hace así. Y tienes que jalarla, tienes que... Y se descuadraba, ataba la llanta así, y el manuelo lo pa' un lado. Y tú, venga, tomás. Y en una chanda le damos una enderezada. Y luego caen unos putosotos en los huevos, que se pegaba el chamaco, porque se le cae la cadena a la bici, güey. Ajá. Y no tengo que levantar a la nalga el chamaco grosero. Pero obviamente, pues es, te dirá que, veinticinueve años, dieciocho. Sí. No menos, que tenía como unos diecisiete, güey. Diecisiete años, y le di yo, y chamaco, hijo de perra madre, y maldito, y puras de esas, güey. Entonces el papá a los años, como a los cinco años, seis, ya tiene como unos veintitrés, vio el video ese. Y el chamaco, obviamente el chamaco ya estaba grandecito, ¿no? Sí. Pero, pero pues también, digo, ese tipo de cosas que, que yo ya no subiría de cuando estaba más chavillo, güey. Sí, pues son cosas que envejecen. Obviamente lo que. Envejecen y se ven peor de lo que estaban. Sí, envejecen mal. Porque hay cosas que yo, hay bromas que yo he visto que están en TikTok, y digo, ya, qué chingón, qué chingón, que esa broma que hice yo, hace, no sé, unos seis, siete años, hoy en día, puede hacer viral todavía para TikTok. Ajá. Para la nueva generación. O sea, me hace sentir bien, pero no los videos. De hecho, hay un video mío que también, o sea, no, me da penita porque salgo, creo que tú lo enseñaste hace rato, me salgo. Ese es decir, de la que. Que le hago, ay, que me agarro, que dice, mi momento más esquizofrénico. Ajá. Que me pego yo mismo, y luego, nadie quiere eso, y luego, es ese mismo video, pero hicieron dos, de ese mismo video, hicieron dos trends. Ajá. Que donde le hago así con los cuernos, nadie quiere eso, y que le hago así, no sé si la has visto en algún momento. No, y lo que me mostraste nada más. Es ese, y luego que le pego la cacheta a mí mismo, el de, ya me tienes hasta la verga, que a ti, que tiro la comida. ¿Cuál más? Sacaron otro, el de, ya deja de llorar, deja de llorar. ¿Has visto ese? No. El que dice, tranquilízate, hija de perra. Pues no lo ubico, pero, ahorita, el que me enseñaste, a ver, déjate. Que hicieron varias versiones, y que, listening en Londres. O sea, lo usan para, para dar clases de español, güey, no mames. Es esta, mire, ese video. Deja de llorar, deja de llorar. Deja de llorar, hija de tu perra. Ese, ese soy yo, que se está llorando, pues. Es una broma, ¿a poco nunca lo has visto? No. ¿Tiene cuántos videos, tiene nombre? Tiene como 60 millones. Tiene 3,000 personas, hicieron ese, ese video. Ah, no mames. 3,000 personas, hicieron ese, muchísimos videos, mira. Deja de llorar, deja, deja de llorar, aquí. Deja de llorar. Deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar. Nada, este en chingo de gente, ahorita me lo pasas. Sí, o sea, que a la gente, deja de llorar, está hablando por teléfono, está la persona. Eso, eso me gusta, porque lo que creé hace muchos años, pues se sigue, pero no me gustaría que saliera algo, una chingadera mía fea. Sí, porque las hay. Sí, porque se saca de contexto, o alguien que, diga, esto no podemos permitirlo, y no sé qué, no sé qué, con un enfoque serio, si lo tomas a mal. Sí, obviamente, pues como te digo, ahorita que hablamos de Temach, este, como dices tú, ya hacías videos en aquel entonces, de eso, obviamente que él les va a sofisticar ahorita, ¿no? Es que es lo padre de Temach, yo por eso soy fan de él, porque lo dice con términos chidos, lo dice conciso, o sea, no le da vueltas. Y hasta ahorita nadie le ha ganado, güey, un debate, nadie le ha ganado una, güey. No, y digo, o sea, ha habido gente que ya, este, está en contra, porque, no me acuerdo quién fue que lo, salió en TikTok, güey, que el vato dice, yo lo confronté, de hecho, Pedro Prieto, un español que conduce en Teba Azteca, creo que me venga la alegría, pero estaba aquí en Multimedios, por eso lo ubico, porque salía en un programa de Multimedios. y dice, yo lo confronté a Teba Azteca, o sea, pero no dice que como que me la peló, no, 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 sino que yo tuve la oportunidad de decírselo de frente a frente, de que, oye, Teba Azteca, tú te aprovechas de la vulnerabilidad de los chavos, los chavos que, que tienen, pues, esas carencias, no, que están batallando con, para tener novia, que les va mal con las chavas, entonces este, que según esto Teba Azteca se aprovecha, entonces yo dije, pues pudiera ser, pero no es como que se aproveche, simplemente que esas personas sí necesitan una guía, para que ya no les siga yendo tan mal, y el que la está haciendo ahorita, pues es Teba Azteca, es una guía, y si estas personas deciden seguirlo, pues, qué bueno, porque, entonces, ¿qué quería Pedro Prieto? que esas personas sigan sufriendo, o batallando, porque, Teba Azteca sacó, lo de los Sims, ¿verdad? Sí. Que ya existía, dice él, ya existía, pero yo le puse, como que la descripción, para que no quede duda, ¿qué es? No, pues no sé qué es, ah bueno, Teba Azteca nos dijo qué es, y ya todos, ah Sim, Sim, ah weón. Y se quedó esa frase ya. Sí, y este Pedro Prieto, lo que acá, básicamente estaba diciendo, déjenlos que sean Sim toda su vida, y Teba Azteca, no, ¿por qué? O sea, no wey, yo déjenles que abrí los ojos, y habrá quien siga haciendo Sim, habrá quien abra los ojos, yo, yo por eso soy fan del Temache, porque digo, lo dice con ganas wey. Yo de hecho tengo un podcast pendiente, que no hablo, no lo han terminado de editar. Ah, neta. Sí, sí, sí. Qué chido. Pero ya tengo como unos 4 o 5 por ahí con él. O sea, ¿en total? En total. Y falta uno. Falta uno todavía. Ok. Y falta, prácticamente hablamos mal. De hecho, ya le hice la invitación, dijo que jala. Ah, con madre. Pero necesitamos ir a México. Pues yo tengo que ver ahí un vato que se llama Armando Saucedo también, que trae una temática parecida. Debemos organizar la ida. Yo voy a ir en febrero 28 por ahí. Pues yo ando dispu... A ver, el 29 tengo que estar aquí. Bueno, igual vamos a decir fechas falsas, porque la gente luego me casa ahí. Ajá. Oye, ahorita hablamos de los Sims. Es un buen tema ese, nunca hemos hablado de eso. Sí, no, tú has sido Sim. Espera, me venido a que se escucha ya, fue como unos pinches pájaros, ¿a qué madre? Se vienen como pájaros. Como pájaros, ¿verdad? Disculpen si ya saben que este podcast nos molesta, nos preocupa mucho el audio. Es afuera, güey. ¿Qué? Son como pajaritos, ¿verdad? Deben ser los pájaros de la plaza. Ya fueron a acostarse. Pero fíjate, lo más curioso es que la gente dice, yo no escucho ni verga la gente, porque cuando ya lo, ya lo, ya el libro van solo, lo mezcla el audio. Sí. Este, ¿ya nos escucha? Mira, yo lo que le pido a Dios que nos escuche, son las veces que le hago, ah, no sé si se va a escuchar. Sí. A menos que yo, que yo esté hablando, a ver, voy a hablar, y tú, pero así, ya, no, es que fíjese que yo una vez, este, sí, ah, no sé si se escucha. El último. El último, tal vez sí, pero. Como que se bloquea aquí, entonces todo habla, y luego. Yo aquí lo escucho, güey, aquí los escucho, a ver. Contexto de la gente, estamos justo frente a una plaza donde hay árboles, y en la noche, que son las siete de la tarde, no, ¿qué son? ¿Qué hora es? Son las seis cuarenta y seis. Llamero. Los pájaritos ya llegan a dormir, y están, y yo, a mí me encantan los animales, que en las mañanas, todos los pájaros hablan, yo me imagino que se saludan y dicen como un conteo, eh, ¿qué onda? ¿Cuántos somos? Se subió un gato y se comió uno, este, alguien, un pájaro se infartó y se murió, cayó un madrazo, X, y te hacen conteo. Y en la noche igual llegan todos, eh, ¿cómo te fue? No, me estuvo chido, no, me estuvo, ¿la van a San Pedro? Ay, ay, Vamos, yo leí para Guadalupe, ¿por qué, güey, tan lejos? O sea, como que la platiquita de los pájaros. Sí, 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 ¿qué podrían decir? Entonces, ahorita traen su desmadrito los pinches pájaros. Traen party. Sí, machín. Bueno, contestando lo que me dice, si era, alguna vez fui eso, sí, güey, al punto de que yo, ah, pues ya le voy a dejar de hablar, dije, porque nomás no, 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 no pasa nada. Hola, me olvidas, y yo ahí voy de pendejo otra vez, el me olvidas, creo que sí, traté como de, da cuenta que en algún momento me hizo una grosería y yo todo pendejo, no, 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 en su momento tenía como unos 20, la mujer tenía como unos 24, en la fábrica. Yo, yo llegué a fingir que me gustaban ciertos grupos musicales, güey, por eso, para tener tema en común, güey, y digo, no está tan mal, güey, porque pues todo lo hemos hecho, pero eso te digo, esa es la primera de miles, o sea. No, y la muchacha nomás me agarraba la mano tantito, yo me sentía así, cuando el día que miramos en la fábrica me hacía así, me la agarraba de así, yo le quedé agarrada la mano, y no, no, así, o sea, ¿sabes cómo no? Así. Sí. Este, como de brazo a brazo, pero no quería mano. Ajá. O sea, mamás de esas, güey, al final de cuentas nunca, que creo que, bueno, como todo idiota, ya después que pasó el tiempo, creo que me insinuó alguna vez que quería culiar, porque creo que fue a mi casa, y que en algún momento me, me, eso uno lo, lo detecta 20 años después. Algo así. Qué pendejo. Creo yo, creo, pero yo me quedo con la versión de que sí, me está ya de pendejo nada más, pero que digas tú que yo era pendejo, y que le compraba, y estaba, no, no. Ah, no, yo sí. No, tanto así, porque, porque yo cuando estaba más chavillo, sí tenía pegue con las morras, pues estaba carita. Ajá. Tú como, ¿a poco sí? Sí, ¿a poco se puede? Yo, yo nunca, güey. No, yo sí estaba cariboy cuando estaba más chavillo, güey. Pero en su momento, cuando ya tenía 20 años, que ya, que ya estaba ya más gordillo, ya no estaba tan agraciado que digamos, que ya me confundían con el halo español. Me dieron la madre, con ese me acabó el pegue cuando me, cuando pasó. Pero, ¿qué tiene, hombre? Ah, todavía remango, güey. No, ese te digo, entonces, pues yo estaba, la chava, y dicho, ni la morra ni estaba buena, güey. O sea, en la morra, o sea, me gustaba el estilo de ella. Sí. Pero no estaba chida, güey. Entonces, pues no te digo que, que sí me traía ahí en la fábrica, medio de un menso, pues, y yo todavía como todo puñeto, de, oh, sí, está bien. Así. Pero, creo que nomás esa vez, pero, pero sí me, sí me, fui sim, tal vez en Messenger, que nada de pendejo ahí, pero una vez estaba esperando a que se conectara una morra, y la miraba conectada, y no me hablo, no me hablo, estaba así. Hombre, qué chulazos de época. no me, no me hablaba, no me hablaba, no me hablaba, yo estoy como tres horas esperando a que me hablara. Y yo fui sim, muchas veces, así. Espérate, espérate. Y hablando del novio de la vieja, y ahí tú como pendejo escuchándole. Sí, sí, ah. Y dándole tips, no, pues deberías hacer esto, todo pendejo. Sí, pero fíjate que, que esa misma morra, para que veas nomás lo, 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 lo cagante que había una morra, que me estresaba tanto, me quedaba de pendejo, pero nunca nos vimos en persona, va, porque también me inventaban las historias de que no podía. Maldita, la soy de tanto. Y luego, yo estaba así en línea, pues nomás esperando a que me hablara, y después ya como a, no sé, como a los dos días sin hablar, ey, me pone, ¿qué, hola? Y luego me dice, ¿qué, qué, qué traes o qué? Y yo, ¿de qué? Pues parece que te me estás escondiendo. ¡Llega tu perra madre! Pues aquí está, aquí he estado desde dos, dos días seguidos, esperando a ver a quién chingados me hablas. Ajá. De que tú me dijiste que me ibas a hablar a mí. Al final tú te despediste, bueno, te escribo mañana, sale, pues espero tu mensaje. Tú, no, es que parece que, es que ni te conectas, y yo, pendejas, y todo el tiempo me la pasaba, en el mes, y yo, tin, 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 o sea, para que mirara que estaba conectado. que on, on, on. Sí, pero nomás estaba calentando la bañera, güey. Sí. Nomás quería estar cagando el palo, güey, nada más. Y luego después cuando, pues es que no sé, tal vez si, si un día saliéramos, y ya después, ay no, siempre no, y puras de esas, güey. Sí, güey. El sim, sí lo fui en messenger, pero en persona nomás una sola vez, güey. Yo esas malditas, güey, que te dan como esperancitas, para que nomás no te le vayas. Sí. Me queda bien mal, cuando te decían, eh, me olvidas. Si yo te diera una oportunidad, y tú, virga, me va a dar una oportunidad. Sí, dime, si yo te diera una oportunidad, ¿qué harías por mí? ¿Para qué me quieres? Y tú, o sea, de lo que yo le contesté ahorita, en este momento, va a ser la decisión, va a tomar su decisión de, ando con él, no ando con él. Entonces le echabas un vergo de ganas. No, pues yo estaría contigo siempre, y te apoyaría, porque para mí eres, no, le echabas un chingo de crema, y nada más veías como se le estaba inflando, el pinche ego, 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 y tú entre más hablabas, no podías detenerte, seguías diciendo más, y más, y más. Entonces decías, ya cállate el pincho psico, Charlie, y tú no podías, porque tú para mí eres lo más hermoso. No, no mames, y más le inflabas, y ya decías, no, ya basta, y te callabas, y ella, ¿qué más? Porque quería su dosis de, dame autoestima, dame, crómame, vengo de que otro vato me ignore, vengo de que otro vato, me ningune, me trate como su pinche perra, como su piruja, y ahora quiero sentirme que no estoy tan pinche, vengo con mi pendejo, que me eleva, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y tú, tú eres la más hermosa, todo el pendejo, o sea, si el otro güey vino, le dio una pinche aterrizada en la realidad, ¿qué? Pinche pedorra, viejas como tú y un chingo, ¿qué? Te creas muy verga, porque estás bonita, todas están bonitas, tú pinche cualquiera, me gusta, güey, tú creo que nada más tú me gustas, me gustan 20, güey, tú pinche mugrosa, sácate de aquí, y viene toda humillada con el puñetas, no, tú eres la más bella, la más bella, la más bella, la más bella, dos años, tres, y yo intentaba salir con una, con otra, pero pues me seguía gustando esta, oye, pues un día se entera, salía con una, se llamaba Sarai, no, cállate Sarai, fue a verme al trabajo, ya que estaba la otra ahí, no, cállate los cico, la otra empezó a dejarme de hablar, me evadía, ya no me invitaba a los lugares donde iba, y yo dije, se enojó, porque empecé a andar con ella, y yo le hablé a una amiga de ella, eh, dime qué onda, por qué no me habla, no, pues se enojó, porque está saliendo con alguien, y yo, se me hace que ya me iba a dar una oportunidad, y yo de pendejo no supe leer los mensajes, o sea, entre líneas, hablé con Sarai, no, Sarai, pues yo creo que mejor no, porque, pues la verdad tú y yo no somos iguales, o sea, algo, algo inventé, y, y, y me fui, me reporté, eh, ya no ando con aquella, y volví a ser el mismo pendejo de ella, no anduvo conmigo, totalmente, fui su pendejo, o sea, nomás logró con su indiferencia, ya no te hablo, córtala, y vuelve a ser mi pendejo, sí, sí, soy tu pendejo, así fui, la verga, güey, no, tengo que, bueno que existe el temache, para que no haya chavos que pasen lo que no pasó, la neta que sí, güey, y eso, güey, no sé por qué siento, no, no me pasó, pero no sé, siento que me pasó a mí eso, pues es que de algún modo te debe ir a ensusar una vieja, no me pasó, así como dices, pero siento que me pasó, güey, así como lo contaste, y o sea, que vale, se van a identificar, güey, es que todas tienen sus estrategias que van con el mismo modus operandi, pero en otras actividades, pero sabes que yo llegué a hacer eso, güey, yo llegué a hacer el que calentalonches, o sea, usaste alguna, varias, un chingo, muchísimas, nomás para satisfacer mi ego, como dices tú, digo, yo creo que todos, yo también, este, a lo mejor en el plano sexual, ¿verdad? de que te coges a una y ella, ah, ya vamos a hacer algo, y tú, no, espérame, espérame, todo a su tiempo, o sea, nosotros nos estamos conociendo bien, si seguimos cogiendo, así seguidito, lo aseguro es que un día, pues, nosotros ya estemos fortalecidos, ¿verdad? Pero, hay que coger más, para que esto se logre, para que, ¿y qué, qué verbo te aventabas tú, por ejemplo, cuando te dices precisamente a esa chava, con lo que nomás puro parchar, ajá, puro parchar, vengo, parcho, y te dejo ahí, bueno, y durabas, no sé, durabas, no sé, un mes sin hablarle, sí, o sea, el volverte, tener que hablarle, hola, ey, pues, ni me hablas, ¿qué? pues, de que traía un vato, y dije, ¿qué? pues, ¿y ese vato qué? ¿yo qué soy? Nah, porque ese sí me valora, este sí me viene a ver, y este sí conoce a mis papás, este, na, na, mándalo a chingar a su madre, que el bueno soy yo, y la chingada, y, pero fíjate que yo creo que yo las tenía enamoradas, porque antes era bueno en la cama, hasta joven, güey, sí, sí, o sea, no me he hecho flores ahorita, ni de chiste, pero, era bueno en la cama, yo creo que, tenía mucho verbo, ahorita no tengo nada de verbo, o sea, para ese pedo no, y era bien pinche gracioso, y bien rollero, no hombre, no hombre, llegaba ya, ¿qué onda es este loto? y las tenía cagadas y risas, ay, pinche huerco, me caes bien gordo, te odiaba, y ya las tengo enamoraditas, porque llegué haciéndome el graciosito, siempre me funcionó, y ahorita ni de chistena, no tengo nada de verbo, ni soy gracioso, ni nada, ni me interesa, o sea, como que ya te vuelves viejo, tienes una especie de estatus, que te permite manipular de otra manera, dices, ah, pues, soy medio popular, ah, pues, tengo medio dinero, tengo, o sea, y de esa manera ya logras, pero antes no, me las tenía que ingeniar, era bien verbo, le hablaba a unas inalcanzables, y lograba, o sea, lo que yo quería, y yo, qué pedo, tan feo y pobre que estaba, pero por lo mismo, le tenía que echar un verbo de ganas, feo y pobre, no te queda más que ser bien, pinche chistoso, y sorprenderlas, y, y darle lo que, el que tiene billete no puede, o sea, de que, eh, vamos a un mercadito, que, ay, no, es quien nunca ha ido, vamos, vamos, pero en qué vamos a ir, pues, aquel güey tenía un camionete, y yo a pie, vamos en camión, y ya, y soñadas en camión, ah, ando con el pinche Ulises de Amarte Duele, de cuenta, güey, y yo, si, donde vente, yo te voy a enseñar, o sea, donde me invitaban, y no me agüitaba por ir todo en aquello, güey, al contrario, como que les explicaba, no me, donde yo vivo, no me, pinches pandillas se pelean, y, y como que ellos, oh, o sea, vino un aborigen a explicarnos como es su tribu, güey, así, qué costumbres tienen en su aldea, y ahorita que hablamos de, de los sims y eso, güey, tú crees que, me quedó de la mamá que dijiste, güey, perdón, ¿de qué, güey? Otra mamá, güey, perdón, no me suele pasar, disculpen, este, ¿crees que una mujer y un hombre puedan ser amigos? Mira, solamente, si, esa mujer, está deforme, tiene, una enfermedad terminal, contagiosa, y si, ese hombre, perdió el pene, en una, en una bomba nuclear en Ucrania, güey, una bomba, este, cuando la onda expansiva le arrancó el dos testículos y el pene, no, es muy difícil, güey, es muy difícil, si un vato es amigo de una vieja, y hablan y salen y, y se cuentan todo, es porque el vato tiene un interés en ella, ni un cabrón le dedicamos tanto tiempo y vida a una vieja, que no se la quieres meter, o sea, la neta, y, y llega un punto, un plazo donde dices, ok, si somos amigos, pero la velita está prendida, dime que quieres pito, y te lo voy a dar inmediatamente, o sea, es hasta un opuesto, y si ella te llega a decir, oye, no, 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 creo que, no, no, no estamos entendiendo, yo contigo nunca, yo jamás, a la verga, en ese pinche instante, donde al vato le digan, eh, mis nalgas, nunca las vas a probar, a la verga, se le acaban todos los beneficios, ya nadie deja, oye, voy a ir a una fiesta, pero, puedes ir por mí, no puedo, no hombre, yo tengo un chingo de cosas que hacer, me levanto temprano, y luego ahorita, el carro le anda fallando una llanta, traigo una bola, no puedo, y luego, a tu se me cayó una placa, ¿dónde? no sé, no puedo circular así, me traigo un foco fundido, o sea, la verga, pero te la acabas de coger en la tarde, ay, qué rico me vine en tu verga, papi, o sea, oye, en la noche, ¿puedes ir por mí a una fiesta? Claro, oye, pero lo del foco, no hombre, le pongo el celular con cinta, con el flash prendido, con pichicelofán rojo, sí, le pones el celular con el flash prendido, y le pones el cinto con cola loca, y la bestia, y va tu celular, y la llanta tiene una bola, no hombre, ahorita veo, no hombre, le echas Coca-Cola como a los balones, para que no se ponche, no, tú no ves cómo, no ves cómo, le pones una llanta de donde puedas, te vuelvas una, mira, mis nalguitas nunca van a ser tuyas, sí, güey, qué feo, ese momento lo odio, cuando te ubica ella, a ver, a ver, tú y yo jamás, no, no, ahorita no, pero a lo mejor en un futuro, no, ni en un futuro, pero cuando, bueno, estaba viendo, estaba viendo unos videos, de un vato que entrevista, a chavas, y en la calle, no sé si lo has visto, pues ve, muchos, no sé cuál, cuánto gana el hombre, y ese tipo de cosas, sí, sí, creo que lo sigo, y me sigue, ¿cómo se llama? no me acuerdo, pero sí les pregunto de que, ¿qué necesita tener un hombre, para que estés con él? y qué estatus, y cuánto sueldo, y así, y a los hombres les pregunta igual, y ahí un vatillo entrevistó, dijo, oye, ¿tú eres amigo de ella? no, somos amigos nada más, y pues el güey se miraba un poquito, un gordito, y la chava, pues acá, chida, este, ¿qué es? no, somos amigos nada más, y qué harías tú por ahí, tu amiga, no, pues yo, empieza el vato, no, pues la rescatarías, y un problema, ¿qué harías? no, pues accionara, y tú, ¿qué harías por tu amigo? o sea, le dicen la chava, o sea, ahí se nota que luego, luego las intenciones de cada quien, de que la verga le vale verga, y el vato, pues es un sim, simpático, o sea, ahí la gente, ay, mira, qué hombre tan simpático, de que nomás se la quiere picar, pues, y la mora lo trae de pendejo, nomás, y vamos allá, dígame para acá. Mira, te lo pongo exactamente así, una vez una vieja con la que yo andaba de simsote, me habló, Carlos, ¿qué onda? Es que me peleé con mi mamá, y ya no quiero estar aquí, y yo, ah, no, no, espérame, espérame, yo en taxi, porque no traía carro, voy a su casa, hablé en la noche con un compa, eh, carnal, te puedo llevar a mi amiga, güey, porque mi casa no la podía tener, vivía con toda mi familia, este, sí, carnal, no hay pedo, güey, él vivía con su familia, o sea, está bien, y se conocían al final, entonces, ahí la acomodé, ¿verdad? Y ya estuvo un día, dos, se reconcilió y se fue, ah, porque le dije, ¿por qué no te vas con una tía? No, es que no sé qué, y con unas amigas, no, porque no sé qué, o sea, quería que yo le resolviera el pedito, güey, si yo ahorita, que tengo trabajo, dinero, posibilidad, oportunidad, pudiera resolverle el tema, lo hubiera hecho igual, pero me cuesta nada, vivo solo, tengo dinero, o sea, no soy millonario, pero, ¿cuánto? Dos mil, cinco mil, veinte mil, ah, no, sí, los tengo, ocho millones de pesos, ah, no, no mames, no los tengo, pero antes no tenía ni mil, no tenía ni quinientos, fui con cien del taxi, cien de vuelta, y a la verga, mamá, préstame siempre para los camiones de la semana, güey, entonces, y aún así le resolví el pedito, pero ella me la hizo difícil, si yo le hubiera dicho, eh, usted me peleé, me ayudas, me manda la verga, fácil, o sea, no, no, sí, es precisamente esa entrevista, eso deja ver, que el vato sí, sí, él mete, y tú por él, y la chava como que ahí, ahí no tuvo una respuesta similar, pues, qué mierda, pobrecito, que el sim viera eso, y no le, que no le cayera el 20, de que güey, no te quiere güey, ya güey, que ocupas, o sea, estás viendo idiota, sí, pero, pero, el pedo de los amigos, hombre y mujer, es que el hombre, como te dije en algún momento, el hombre finge que no se la quiere culear, sí, el hombre tiene pene, y finge que no se lo quiere meter, el hombre finge que no se la quiere culear, y la mujer finge no saberlo, la mujer finge que ella no sabe, y se deja beneficiar por el interés de este güey, sí, entonces, por eso dice, no, pues, es mi amigo, pero como todo, siempre en esos tipos de comentarios, llega una vieja a comentar, pues, ahí sí no estoy de acuerdo con ustedes, porque mi amigo, yo a veces lo invito a él, y él a veces me, y no importa, porque somos amigos, y él jamás me ha insinuado nada, sí, a lo mejor tú no quieres nada con él, ¿verdad? Y él no te ha insinuado, porque no se ha atrevido, pero tú cómo sabes, o sea, tú cómo sabes que él, él no quiere nada, porque nunca me ha insinuado, porque es muy prudente, la diferencia de un hombre a otro, es que uno es más prudente que otro, y más discreto, o sea, él sabe disimular bien. Sí, y no ha encontrado el momento, porque sabe que va a perder todo lo que ahora él cree que tiene. Exactamente. Yo, por ejemplo, era simsote, y me invitan a fiestas, de que ella, oye, ¿qué va a hacer el sábado? Y voy a andar cerquita de ella, y la veo cómo se besa con otro, y cómo la sacó a bailar otro, pero ahí ando con ella, o me va a hablar a mí, cuando tenga un problema, y me va a contar por teléfono dos horas, todo, entonces yo le digo, oye, te quiero confesar, te amo, me encantas, tú y yo seríamos una gran pareja, y haría todo por ti, ay, no, sabes que no, verga, el primer día, después de eso, ya no te marcó, ya no te invitó a una fiesta, te está abriendo, porque entiendas que no, güey, no, estás confundiéndote tú, y antes hasta se cambiaba en frente de ti, güey, antes, este, te contaba con confesiones, me estaba depilando la vagina, y tú, con eso me sentía yo que, mi lengua había depilado su vagina, güey, ay, que me corté, me arde, porque me, me rasuré con rastrillo, y me están creciendo los pelitos, y tú, te imaginabas la pepita, así con pelitos, y, y eso era para mí, mi todo, güey, sabes a mí qué me pasó, oye, este, me acordaba de, como te contaba, de que, de que andaba de, de sim yo, pero por, por este MSN, sí, yo puse en mi foto, la foto de una chava con la que estaba saliendo, una, una fotografía, y ella se estaba, encelando, pero yo me traía de pendejo, pues por, por ahí, pero me, me estaba haciendo creer que a ella le molestó, que yo andaba, que subiera la fotografía esa, ¿me explico? y luego todavía ella me decía, pues a mí no me caí bien, y, 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 o sea, si me explico como que, que queriendo darme a entender que, pues a mí todo el tiempo me gustaste, pero pues, nunca me dijiste nada, sí, eso también, obviamente, pues, sentí, o no caí, pero sí sentí como que, hijo de su puta madre, como que se lo voy a ocultar también, en su momento también platicando con una morra, que hablaba, hablaba por un teléfono con ella, trataba de no decirle que me gustaba otra vieja, ¿me entiendes? porque pensaba yo que en su momento con ella se podría, ¿verdad? Ajá. Y así, despierta que, que ahorita que hablamos de eso, me di cuenta que cuando ya crecí, que ya tenía como unos veintitantos años, veinticuatro, ya te das cuenta que, mandándolas a la verga es como ya las tienes atrás de ti, y en su momento también andaba con una amiga, la morra era que, ay, que era calentalonches, nunca conmigo, porque nomás platicábamos muy leve, y cuando platicaba conmigo, yo le platicaba cosas, a ella de mí, cosas de, de, de que no, esta chava me gusta, no, esta inmueble está muerta, ¿sabes qué? Ey, pasas por mí, no, no puedo, yo la mandaba, la mandaba a la verga, güey, no, 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 y la morra como que, ¿y este por qué no cae? Y la morra se terminó enamorando de mí, y yo pues, yo como me la quería planchar, pues me la planché así como, bueno. Sí, mira, la, la estrategia de, 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 de ignorarlas, de, de, acompáñanos con esta chava, la conocimos, está bien chula y la chingada, y mi amigo estaba, pues carita, y llegábamos a platicar, pues platica, pendejo, pues estábamos platicando, no, el señor callado, y la chava le preguntaba algo por educación, ¿y tú dónde vives, amigo? Ah, allá en la calleta, ah, ok, y estás estudiando, ahorita no, bien cortante, güey, ¿qué sucedía? Le gustó el vato a la vieja, por enigmático, por, por interesante, por, por acá como cautivador, por como que medio misterioso, y yo, hijo de tu puta madre, o sea, te trajimos para que platiques como todos, echando relajo, no, el vato, el interesante, el sácame las palabras, el, el, averigua qué más, y ya, y vato eso, y beso con la vieja después, y ya, eran novios, salieron, y se la chingó, y todo, y vete a la verga, o sea, porque a las chavas les gusta el desprecio, porque, ¿por qué no me miras? Yo no sé si te platiqué, hace muchos años, yo, eh, voy a disfrazar todo, porque es peligroso lo que voy a contar, pero había una vieja hermosa, pero exageradamente hermosa, que no era mi vieja, por eso estaba tan hermosa, si hubiera sido mi vieja, no hubiera estado tan hermosa, pero, eh, digamos que tenía un novio, de esos que, pues no, no quieres tú tener nada que ver ahí, ¿verdad? Pero ella, este, me contratan, me contratan, y ya, bueno, y pues yo no, no le hice mucho pedo sabiendo que era, novia de ese vato, y todo el trato, ah, sí, cómo no, ah, sí, cómo no, o sea, bien educado, entonces un día, después de mucho tiempo, me, me pregunté, ella, te puedo preguntar algo, porque me agregó a Facebook, y me cromó, oye amigo, tu show, súper padre, entonces me dijo, te puedo preguntar algo, sí, sí, dígame, ¿por qué me ignorabas? O sea, todo mundo se muere por mí, así de huevos, me dijo, todo mundo me desea, todos se mueren por mí, soy la más hermosa, tiene un ego, pero a lo pendejo, y está, está así la neta, todavía a los años que tiene, está increíble la cabrona, bueno, y le dije, ah, bueno, si me permites, te voy a decir la verdad, ya hablándote de tú, por este hombre, nunca te volteé a ver por eso, ¿cómo? pero es que yo me traumé, o sea, ¿cómo? o sea, pasas por un lado mío, ni un pedo me echaba, o sea, ni nada, entonces la vieja se obsesionó conmigo, por el hecho de que, o sea, güey, un pendejo, feo, pobre, ñango, o sea, sin clase, ni nada, es el único idiota en el mundo, que no, ¿cómo te llamas? hermosa, y todo el mundo sí, y yo, ah, no, yo por tu vato, o sea, pero la vieja me lo confesó, que estaba, ya, dime, ¿qué pedo? ah, porque me empezaba a mandar fotitos, así como medio, sensuales, y yo, no le contestaba nada, güey, es como que, ah, qué bien, no, pues se ve bien, se ve bien, o sea, evadiéndola, güey, y la vieja, no, ya, como que, no, ya basta, güey, o sea, ya te puse casi las nalgas, y las chiches, o sea, ¿qué? Y yo, no, pues es por el vato, como diciéndole, no, mi hija, si por mi fuera, te lo voy a atascar enfrente de todos, y la vieja ya como que descansó, güey, como que, su dolor al desprecio, así que si alguien quiere aplicarla con alguna que ande con el ego muy alto, déjala, ignórala, oye, ¿estás? No, hombre, este, ya me ando costando, bueno, te quería contar algo, sí, si quieres mañana, y oye, dame tu opinión de hombre, cuando te dice, tú que eres hombre, dame tu opinión, te va a hablar de otro pendejo, sí, claro, no, en ese momento, ábrela, mira, yo te doy opiniones, nada más que no seas de un puñetas, si es de un pendejo, no hablo, si es tuyo, de tu papá, tu mamá, un pedito, sí, que no te baja, que traes un quiste, que la chingada, traes un tumor en el cerebro, entonces, pero sí, pero si tú fueras un vato, que estás con una chava saliendo, y ya, chinga tu madre, estás hablando de un pendejo. Oye, güey, que me dijiste ahorita, te pasaste de ver con la respuesta de que sí, el hombre y la mujer pueden ser, pueden ser, si estuviera como deforme, si estuviera ya deforme, güey, que, que, que estuvo en Chernobyl, y le salieron cuatro ojos así, distribuidos en la cabeza, que parece la madre esa de Google, la que va arriba de los camionetas, chingo de ojos así, este, tiene chingo de brazos, y con tentáculos, y branquias, y cambia de color, y suelta tinta como pulpo, y la chinga, no, así sí, sí pueden, pero no, güey, si la vieja está bonita, y joven, sí, es que debe de haber, debe de haber un interés para que pueda ser tu amiga, sí, fácil, y, y, y claro que va a haber amigos sinceros, pero son contaditos, o sea, de la neta, es bien difícil, pero, cuando el amigo es, el, es, amigo de la amiga, el que pierde es el amigo, porque él paga todo, sí, y siempre, no, que, estás muy equivocado, no, sí, debe de haber algo ahí, güey, hay vatos que se, se niegan a ver también la realidad, y van a defender, y luego fíjate, yo di esta explicación, la he dado varias veces, creo que también la dije, no hablamos mal, o no me acuerdo, yo dije, pues un hombre y una mujer, no pueden ser amigos, y nunca lo van a hacer, y la gente, yo con mi amigo que es la universidad, sí, mija, pero cuando te cases, tu esposo, te va a prohibir que le hables, o cuando él se case, la esposa de él, le va a prohibir que te hable a ti, porque saben perfectamente, entonces a eso me refiero, en algún momento, van a dejar de ser amigos, no van a poder ser amigos toda la vida, eso no va a pasar, yo no creo que, imagínate que yo, mi mejor amigo, cuando yo estaba más chavillo, y que hoy en día, que se la pasara en mi casa, y que dormíamos juntos, y que la chingamos, a las 3 de la mañana, que nunca pasó nada, ahora que estoy casado, con mis perros, y todo en mi casa, no creo que mi amiga, vaya a la casa ahí, y mi esposa le va a gustar, que mi amiga vayan a visitarme, no, no lo va a permitir mi esposa güey, ¿me entiendes? Claro, y si yo fuera el amigo de ella, no va a permitir que yo, vaya a la casa de su amiga, el esposo no va a querer, ese puñetas, que por qué viene aquí a la casa, es tu amigo, ya olvídate ya de él, ¿por qué? porque no se puede güey, por muchas cuestiones, o porque uno se la quiere culiar, o porque la otra pareja, le va a decir no le hables, y así que vengan, y se sientan aquí, porque yo te lo digo, lo he visto, no conocí a una sola persona, que digas tú, mi mejor amigo, no es cierto, siempre uno la va a terminar prohibiendo a otro, a lo mejor va a decir, no, sí, mi amiga va a mi casa con mi esposa, sí, pero tú vas a la casa de ella, cuando ella se case, vas a poder ir, y no güey. Exactamente, yo tengo amigas, que no me cogí, por eso esas sí entran en la categoría, como cuando las mujeres dicen, ay, es que voy a un retiro espiritual, ah, no me los tengo bien odiados, esas madres yo güey, una vez, hace poquito, puse una historia, en Instagram, de que pasé por una iglesia, y me acordé, y me dio un coraje, se me hicieron así las tripas bola, tuve una novia, que estaba terca, terca, de ir a un pinche retiro, yo tenía, no sé, no, yo tenía 21, y ella tenía 17, creo, algo así, así andábamos, y terca, terca, y yo, pero amor, ¿pa' qué? Siempre estamos juntos, te voy a extrañar, y pues, no, que quiero ir, y yo, amor, pero tú estás bien con tus papás, quiero ir, oye, pues va, su papá, su mamá y yo, vamos en la cabelleta a dejarla, y adiós, que te vaya bien, lloraron, y la verga, el domingo vuelven, y vamos, y baja llorando, abraza a sus papás, a veros, que le hicieron, que ven, nunca es que nunca dicen, y va bajando el ex novio, también entre la bola, yo, hija de tu puta madre, se largó a la verga, no hombre, me encargué de engañarla, hasta que se me cansó el pito, me encargué de engañarla, dije, esto me lo vengo mil veces, este, van a terminar cogiendo, y no contigo, sí, no, 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 maldita sea, no, compa, este, deberíamos dedicar un episodio, a hablar de los retiros espirituales, pero que la gente también comente, que es lo que les gustaría, que habláramos, la gente, les encargamos mucho, que ellos dirijan, porque a veces tienen, la opinión, que a uno no se le ocurre, no, y eso es lo chido, compadre, antes de irnos, nada más quisiera invitar a la gente, que contrate los shows, que tengo en estreno, pago por evento, la nueva manera, de disfrutar los shows, desde casa, habrá ciudades, a las que nunca podré ir, porque pues me dicen, ven a tal ciudad, y tengo ocho fans, y de esos ocho, nada más dos pueden pagar, el boleto, pues no me sale, mijo, pero si yo te vendo, un show en línea, a ti te vale mal, y los demás ocho fans, si no quieren, tú lo ves, y tú no te quedas, sin ver el show, ni te quedas con las ganas, entonces, ahí está la opción, hay muchos más, que te vayan a tu Instagram, si, mi Instagram, chayronmanoficial, ahí encuentran información, en las historias, y mi whatsapp, y todo bien, entonces, ahí estamos en contacto, claro que sí, bueno, mi gente, pedido, te vayan aquí, un episodio más, de hablamos mal, dejen su like, suscríbanse, y nos vemos, adiós.